El Cubo Se Movió Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender como hay que jugar La nueva temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, es comer con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía Número, Pablo Piatti, jugador de estudiante, cuenta su historia de vida Acá, en el golf, del country club de sitio Creo que hay un perfil ¿Armate tu último perfil? Sí, sí, sí Me agarra la nostalgia, llévatelo, dale, llévatelo Pablo es cordobés, nació en la Carlota y ama al fútbol desde el mismo momento que su viejo Jorge le regaló una pelota Comenzó en Jorge Newbery de Ucacha, jugó en Jorge Ross y estando en Rosario, en Renato Cesarini lo vio Claudio Vivas Viviendo a la pensión, metió un gol contra Newells en el coloso clave para la obtención del campeonato 2006 Debut, gol y bautizo con apodo nuevo ¡Plumero! Todo en una noche Volvió al León en 2022 aportando técnica y experiencia En España tuvo muy buenos tiempos En Almería, Valencia y Español de Barcelona También jugó en el Elche Celebró hat-tricks y goles a Real Madrid y Barcelona Campeón mundial sub-20 en Canadá con Hugo Tocali en 2007 Ahí tiró paredes con Di María y Cunagüero entre otros En La Mayor, convocado en 2011 en amistosos contra Nigeria y Polonia Fanático de las pastas de su vieja Griselda El de las travesuras con su hermano Hernán Y además tiene la particularidad de cumplir años el mismo día Y sus amigos son Matías Virge, el gordo Urban y Bruno Bianchi El que supo armar familia con Nuria, Olivia y Bruno El que convirtió más de 80 goles El que reconoce en Simeone a uno de los mejores Y tiene de ídolo a Diego Pablo Plumero Duende Piatti Ese que no gambeteó a su corazón Y está de vuelta en el pincha Señoras y señores, acá estamos Último programa de este año 2022 ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Qué lindo verte, loco Bueno, estamos acá en el Golf del Country de Estudiantes En este último programa del año 2022 Con un purrete que vino de muy chiquito al pinche Que han pasado los años y está igual Lo odio, lo detesto porque está excelente Fablito Piatti, gracias por estar acá en Jaquemate ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Gracias por la invitación Y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale porque nosotros cuando también siempre le decimos a la gente Nos gusta que se sorprendan ustedes con el programa Pero vos tuviste datos Te agarró vos Eli, te explicó Te agarró Zuki ¿También viste el programa con Claudio Viva? Sí ¿Sabes? ¿No te metiste? Algo tengo, algo tengo de información Si es verdad que nosotros siempre estamos con un cassette o con una estructura Vamos a intentar salir de ese esquema Bueno, a modo de arranque, Pablito Estás terminando este año 2022 Te soy sincero A muchas de las familias de estudiantes Y uno que te conoce de pibito, repito No sé si nos sorprendió tu vuelta Contále al hincha de estudiantes y a la gente ¿Por qué fue la vuelta? ¿Cómo te sentís hoy por hoy? ¿Tenés una mujer, una compañera española, tus hijos españoles? ¿Por qué dijiste, vuelvo? Acá estoy nuevamente en estudiantes Primero, esto es una charla de muchas horas Hay que analizarlo bien Yo sabía que quería volver Pero no encontraba nunca el momento Entonces, lo hablé Creía que era la situación idónea Y bueno, nos pusimos de acuerdo Dijimos, bueno, vamos a volver A cerrar ese círculo sentimental y profesional Así que nos pusimos de acuerdo en ese sentido Y se concretó todo Fue mucho más fácil ¿Se podría haber dado antes o se podría haber dado después? Vos tenés claro que ibas a volver Pero tuviste una chance concreta antes Sí Siempre se habló, se preguntó Se sondió muy por encima mi situación cuando estaba allá Yo lo que sí tenía en claro Que si volvía Tenía que estar en buenas condiciones No quería No los 40 Exacto, no quería que sea algo Como de relleno O decir, bueno Un partido de homenaje Exacto Yo quería Mi intención siempre fue volver Para aportar No para rellenar Entonces Entendimos que era el momento perfecto Para volver Ahora Pablo ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo siempre me planqué la verdad Voy a la cancha Voy con Bauti Con mi hijo Conoces a mi hermano A mi sobrino Y lo vi a Pablo Piat Este año Y uno que te conoce Creo que vos sos muy autoexigente Y sabés que podés dar mucho más ¿Qué pasó este año? ¿Costó la adaptación? Vos podés decir Sí, fue una mezcla de todo Porque tuvimos un momento muy importante Después todos bajamos Para Pablo Piat Esté en el 2022 con estudiantes Fue un poco de todo Como dijiste vos Por ahí va la situación Llego Me tengo que adaptar A un equipo que ya estaba armado Porque es la realidad Mucho tiempo jugando en Europa Exacto Muchísimo Otro ritmo Otras situaciones Después Vivimos lo de la Copa Quien quieras o no Nos tocó jugar muchos partidos En poco tiempo también Mucho desgaste Exacto Y después vivimos lo de la Copa Que fue algo emocional Muy fuerte para el grupo Y creo que ahí Todos hicimos Un bajón Y emocionalmente Lo sentimos muchísimo Después Me tocó vivir una lesión Salir de eso Volver a agarrar confianza Situaciones Y era como que Siempre ibas remando Remando Y nunca ibas con la velocidad crucero Para decir voy bien Pero no lo veo tan negativo Yo soy muy autoexigente Pero también Me doy un poquito de tregua Y digo bueno Hay cosas que se hicieron bien Hay cosas que No se hicieron tan bien Y bueno Por eso Tengo la revancha ahora De poder revertirla ¿Con qué liga te fuiste Y a qué liga volviste? Estrictamente Si querés no Con Copa Libertadores Aunque es inevitable analizarlo Pero te fuiste hace muchos años 11 años Cambió mucho la liga Desde la exigencia El ritmo La dinámica Se corre más Se mete más Se piensa menos ¿Con qué liga Argentina Te encontraste? Pensá que me fui con un fútbol De hace 15 años atrás Que cambió muchísimo O sea Vos te encontrás con un fútbol Donde está todo analizado Donde está todo estructurado Donde hoy en día No había drones Cuando te fuiste La tecnología Abarca gran parte De este mundo Y cambió mucho O sea Los equipos se preparan De otra manera Te analizan De otra manera Saben qué tipo de jugador sos Dónde atacar Dónde no Y me encontré con eso Creo que Si es verdad Que cuando yo me fui Avanzó muchísimo Porque Todas las ligas Andan en ese camino Pero Creo que tiene potencial Todavía para seguir mejorando Muchas veces nosotros pensamos Decimos Bueno vuelve la liga argentina O la liga argentina Y nos desmerecemos Al contrario Yo creo que tenemos Potencial todavía Para seguir mejorando Hay buenos equipos Tienen buenas inferiores Hay buenos jugadores Jóvenes que tienen potencial Y yo creo que los clubes Tienen que hacer eso Creer también en los jugadores Jóvenes que son el futuro Me parece Bueno se va cerrando El primer bloque Pero tengo Una pregunta cortita Y tengo un primer saludo Que tiene que ver con la vida Y la historia de Pablo Piatin Estudiante Es trillada la pregunta Pero qué es estudiante En tu vida Qué significa Si querés a lo largo de los años Tengo la suerte Tengo la suerte de encontrarme De encontrarme con una estructura En el club Cuando yo llegué Que estaba En ese caso estaba Claudio De coordinador general de inferiores Que encaminaba a los jugadores ¿No? O sea Buena disciplina Entrenar bien Comer bien Dormir bien Ir al colegio Que era importante en esa época Lo sigue siendo Pero Te inculcaba cosas En el día a día Que hoy le aplico para mí Para mis hijos ¿Me entendés? Como persona Exactamente Y eso es estudiante Eso es Porque Creo que es el levantarte El laburarse Y ir trabajando Te caes Te volvés a levantar Y es así Eso es estudiante para mí Y Si es verdad que nunca Públicamente expresé O Vas a ver muy pocas cosas mías Que yo diga O tengo un tatuaje estudiante Por ejemplo Cosas así Pero siempre digo lo mismo Al final yo soy de las personas Que Que demuestran Y no que dicen ¿No? Creo que es más importante En este caso Perfecto Bueno Antes de ir a la pausa Señoras y señores El primer saludo Para Pablo Piatti Acá hay una persona Que le quiere decir algo Que creo que lo conocemos todos Mirá Pablito querido En tan poco tiempo No puedo describir Todo lo que siento por vos Por el cariño No solamente porque triunfaste Como futbolista Profesional De élite Sino por la gran Clase de persona que sos Por la hermosa familia Que Que armaste Con tanto esfuerzo Tanto sacrificio Tengo un montón de anécdotas Para contar Voy a ser breve Pero No puedo dejar De contar Desde el día Que te conocí Aquel Aquel Día por la mañana Que viajé a Rosario Con Con la compañía De Poroto Ruso Donde te vimos jugar Y donde yo Inmediatamente Te anoté No solamente Para aprobarte De estudiante Sino para ficharte Lo que me costó Muchísimo Traerte Y después Bueno Cuando grité El gol tuyo Contra Newells Fue la única vez Que grité un gol En contra de mi De mi equipo Sabes que soy Híncha de ese club Pero Me dio mucha felicidad Porque era Era la La heroica Era La epopeya En búsqueda De un campeonato Con el Cholo Y después Muchas cosas más Lo que más Me acuerdo de vos Es tu simpatía Tu Tu forma de jugar Con una entrega absoluta Con una Técnica Envidiable Y con una valentía enorme Así que bueno Disfrutala Pasala muy bien Bueno Ahí está Claudio Vivas Pablo Hablamos También fuera de aire Lo que significa Claudio ¿No? A una edad muy temprana Tener a ese tipo Que te diga Llegate al colegio Fíjate por acá Májica de lo futbolístico Y además Tuviste el chance Y contratero hace poco Sí El técnico de Banfield Vos jugando Con estudiantes Sí Con Claudio Hay una Una química especial O sea Es un referente paterno Como el que tengo con él ¿No? Orientaciones Una persona que Siempre es muy recto Muchas veces A lo mejor No Tenemos la imagen De él Como que no sonríe O cosas así Que es muy estructurado Pero sin embargo Es una persona que Cuando realmente te quiere Te lo demuestra ¿No? Y es así Y vos lo querés Y él te quiere Y se nota claramente Bueno Se terminó el primer bloque Venimos bien Tranquilos No Muy bien Muy bien Tranquilos Estamos haciendo Hackey Mate El último programa del año ¿Dónde están las redes sociales? Y bueno Aparecen acá Para ver Ajá Con Pablo ¿Dónde las vemos? Con Pablo Acá Aquí abajo Ah bien Perfecto Hackey Mate En YouTube Todas las historias En todas las temporadas En España por ejemplo Si de hecho Vi algunas allá Vi algunas allá Soy el señor Pablo Piatti En el country Acá en el golf Siempre muy bien atendido Pausa Y seguimos contando La historia de vida ¡Gracias! 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 Segundo bloque Hackey Mate Se termina el año Despedimos el séptimo año Damián ¿Está bien? Exactamente Pero ¿Quién nos auspicia En este bloque? Los amigos de Pizzas Ruppel Leo y toda la familia Por ejemplo ¿Enfrente de dónde? Del estadio Diego Armando Maradona Ahí en 25 Entre 527 y 528 Y encima En el diagonal 80 Entre 5 y 6 El abrazo grande A la gente De las Pizzas Ruppel ¿Qué? Están adentro Están, están las Pizzas Ruppel Antes que tire Tengo una que me... No puede comer acá al aire Ya comió Sí, nada, nada Aparte tiene segundo turno Sí ¿Qué trajiste De Córdoba a la plata? ¿Qué llevaste de la plata a España? ¿Y qué trajiste de España a acá? Sí, de España a acá ¿De Córdoba a acá ¿Qué trajiste primero? Y la más... Tenés que irla más fino ¿Qué querés hablar? ¿De emociones? No, no, no Algunas costumbres ¿Qué trajiste? A eso apunto Y el mate fue siempre De Córdoba Muy pendejo mate Sí No, arranqué medio adolescente Con el mate Medio cuando ya estaba acá 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 en la plata Acá en la plata De Córdoba acá Que me traje nada ¿La tonada estaba un poquito O no estaba la tonada? No, la tonada nunca estuvo Se fue cuando... Cuando me fui a Rosario Y ya empezó a desaparecer Clash Ahí empezó a desaparecer ¿Vos vivías en Rosario? Sí, yo estaba en Rosario ¿Cuánto hay de...? Vos sos de La Carlota Sí Ubicanos dónde quedas geográficamente Geográficamente, bueno ¿A cuánto de Córdoba capital? Sur de Córdoba Sur de Córdoba Sur de Córdoba 300 kilómetros Más o menos de Córdoba capital 150 de Venado Tuerto Río Cuarto 100 Más o menos ahí en esa zona ¿Y ahí se labura en el campo? Centro del país Centro del país Ahí se trabaja en el campo Sí, ahí sí Cosecha Vacas Muy rural La verdad que... Pero para mí El mejor lugar del mundo Mira, Pablito, lo que vas a hacer Yo te digo acá Nuestro amigo Es el tercer conductor del programa Usted tira ahí A ver Lo que sale, la primera palabra Acá en Hacking Mate El señor Pablo Piatti En este fin de año 2022 Dale, Pablito, tira Familia Y bueno Y entonces vamos a seguir hablando Dale De familia Porque Damián en la pregunta Te dice ¿Qué te trajiste De España Hacia Argentina? ¿La conociste a Nuria? Sí A tu compañera, a tu señora Aparecieron los niños No sé Si preguntarte por menos Pero ¿Cómo fue? ¿En Almería la conociste? ¿A ella cuando estabas jugando a España? Sí Cuando yo llego a Almería Llego con la idea de Solamente fútbol Profesión Profesión Y la vida es eso Muchas veces vos estás organizando cosas Y pasa la vida ¿No? Pibito llega hasta Almería Sí, 19 años Claro 18, 19 años Muy pibe Y encontré una compañera La verdad que fue así Ella con su carrera Con sus cosas Yo con la mía ¿Qué es ella? Es doctora Doctora Sí Entonces Y se cruzaron nuestros caminos Y así fue Y acá estamos De la mano Con dos nenes ¿Edades? Iguales Iguales Ella también 18 años Y tus hijos Olivia y Olivia que tiene tres Y Bruno que tiene uno Sí, no Tres y uno Pablito No perdieron el tiempo Está bien Se crían solos O sea No solo Juntos Y hay días Que no son fáciles Pero bueno Son chicos Pero la familia Para mí es todo O sea Creo que lo hablábamos En algún momento En el programa Y son un pilar Importante para mí O sea Son los que me dan Estabilidad Son los que me dan Contención Los primeros Que se alegran Y Y en la vida De un deportista Es muy Es muy de picos O sea Es muy difícil Que había un deportista O muy pocos En la élite Tengan una regularidad Tan alta Pico alto Pico bajo Y es así Y son emociones Nosotros vivimos De emociones Y familia de origen Hablamos de La Carlota Tu hermano labura En el campo Hernán Hernán Laburante de toda la vida Tus viejos Bueno Yo tuve La pérdida de mi viejo Sí Cuando Cuando estaba acá Es más Llegó a verme A debutar Llegó a verme Algún partido de primera Y bueno Después Falleció Y mi vieja ¿De qué laburaba tu viejo? Mi viejo laburaba En No sé si puedo decir el nombre Que no creo Sí, sí Lo más tranquilo Pabli Laburó mucho tiempo En Sancor Sí Y bueno Tuvo una enfermedad Que bueno Gracias a la familia Como hablábamos recién A la vieja Que la vieja Griselda De fierro Va a todos lados Un estandarte Y gracias a ella Y gracias a ella Tu vieja Laburaba en tu casa Cambió a dos chicos ¿Cómo? Tu vieja laburaba en tu casa ¿Cómo? Sí Mi mamá Bueno Trabajó también En alguna empresa Algunas cosas así Pero Después de la muerte Perdón De la enfermedad De mi papá Sí Prácticamente tuvo que dedicarse Al 100% A la casa A dos chicos Yo estaba afuera Mi hermano estaba en casa Era un poco Difícil ¿Cuántos años llevan con Hernando? Tres años Tres años de diferencia Sí Tengo la La particularidad De que cumplimos Los años el mismo día Dale Es increíble No, no Para cortarme el programa Cortarme el programa No, no puede ser Pablo Antes Sí Hoy en día Creo, ¿no? Es más fácil Que los partos son programados Uno medio que los puede caminar Pero antes era muy difícil eso Y yo nací Para el cumpleaños de él Además El otro día Ahora en estas vacaciones Le cagaste el cumpleaños Pablito De eso quiero hablar Dale Por eso quiero hablar No hablo nunca de la familia O sea que esto Está bueno, está bueno Está bueno Nosotros estábamos sentados Y Más te va, más te viene Y le digo Porque yo después de tantos años De vivir afuera Nunca nos tocó festejar Un cumpleaños juntos O sea, nos pasó eso Y le digo Che, cabezón En marzo Te podés venir para allá Le digo Y celebramos el cumple juntos Me dice Dale Me dice ¿Vos sabés que hasta los 10 años Te odié? Me dice Claro Te lo blanqueó Aunque sea desde Desde lo material ¿Qué pudiste? Claro Porque con todo el esfuerzo De tu viejo Vos te venís muy pendejo Te vas a España Sí Y tenés la chance Sí Gracias a Dios Al laburo Gracias a que lo pudiste ganar Sí ¿Qué pudiste regalar de tu vieja? O sea Algo que quería Un vestido Ardelar la casa Un viaje, claro El techo de la casa La casa ¿Qué qué? Nosotros somos de una familia humilde Una familia trabajadora Como te decía antes ¿No? Y que si es verdad que nos tocó vivir desgracias Se nos inundó la casa nosotros de toda la vida Un metro de agua, un desastre Y cuando a mí haces la diferencia que te vas afuera Claro Y lo que hago es comprarle directamente la casa a la vieja Le compraste la casa La casa a la vieja Toma vieja Sí, esto es tuyo ¿Una casa nueva en otro lugar? Tuyo Contanos el Pablito Piatti de familia de arranque Con la pelota El barrio ¿Qué lugar pateabas? ¿Con quiénes? Si Hernán no era tanto del fútbol Y vos te juntabas en un campito con amigos ¿Cómo era el tema del fútbol, la familia y el barrio de Pibito? El fútbol fue siempre 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 Desde que yo tengo uso de razón Siempre en mi cabeza estuvo el fútbol O sea, teníamos un grupito en el barrio Los amiguitos que siguen estando hoy en día, gracias a Dios Y siempre nos rebuscábamos para terminar jugando al fútbol Nos juntábamos y ¿qué hacemos? Vamos a jugar al fútbol Encima en un pueblo donde no hay tampoco que podía jugar en la calle Me refiero, que tenía esa facilidad ¿Jugaban ahí? Sí, en la calle, descalzo Había piedra, había todo ¿Y qué armaban? ¿Los arcos con piedra? Los arcos los armamos Escuchá lo que hacíamos Mi mamá trabajaba en una verdulería en esa época Agarrábamos, hacíamos los arcos Con palos, con madera Con lo que sea Y nosotros nos gustaban en nuestra imaginación las redes No podíamos Entonces con las redes hacíamos con las bolsas de cebolla Dale, buenísimo Entrábamos a coser Buenísimo Y le metíamos redes En un momento armamos una cancha y todo Le metimos banderín y todo Ah, le hicieron algo casi profesional Estaban en el Camp Nou jugando Para nosotros era Santiago Bernabéu ¿Sabes lo que era? A modo de cierre Antes de ir a la pausa Primero, mandar un abrazo muy grande A la familia de Pablo Piatti Son una familia muy reservada Desde Pablo Desde Nuria Desde Griselda Desde Hernán Entendemos como lo son Pero Pablito acá habló De la familia No aparecieron videos de ellos Pero el agradecimiento por la buena onda Y por la predisposición Pero Antes de la pausa te voy a preguntar Cuando viniste, ¿no? Y llegaste a La Plata Porque muchos nos contaron Extrañaste a la familia Lloraste Te adaptaste rápido Porque había dos o tres locos Que te hacían olvidar Del barrio Del potrero De los amigos ¿Cómo fue el primer año O los primeros meses? ¿Costó mucho, Pablito? Me costó más Rosario Renato Cesarini Me costó mucho más Ah, mirá Me costó más Ahí fue tu colimba Acá estaba más Arropado Estaba más Sí Contenido Exacto ¿Estuviste en un momento A punto de largar? ¿De decir Si no jugo más? Sí Muchas veces No hace falta irme Sí, sí Nosotros tenemos una profesión Donde Estás jugado con el dedo Todos los días Ah, ¿qué pasó más? Ya siendo profesional también Sí De pegarle a la mesa Si no jugo más Muy fuerte de cabeza Pablo hay que hacer O tener contención Si no cagaste Tenés que tener las cosas Muy claras O sea, tenés que Tenés que saber Dónde querés ir Entonces Hay momentos Donde pegás ese bajón Te sentís mal Y decís O te planteás decir ¿Qué hago? ¿Por qué estoy así sufriendo? ¿Por qué quiero sufrir así? Y bueno Este es un deporte De resultado Y eso te lleva también A preguntarte muchas cosas Por eso Te digo Que no hace falta Irme a la infancia Para decir Que quería dejar Lo que sea Pasa muchas veces Pasa Bueno, se termina Este segundo bloque Este primer tiempo Con el señor Pablo Piatti Que se habló Que se habló Habló de la familia Hubo cosas importantes Pero Damián ¿Cómo tenés el mate? Es espectacular Tenemos el mate Tenemos todo preparado Vamos a ir a la pausa Y seguimos contando La historia del señor Pablo Piatti Acá en Jaquimate Si tenés una emergencia En la vía pública Llama al 107 Same Municipal Nueve bases operativas En la ciudad Las 24 horas del día Los 365 días del año La Plata Gobierno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo edificó su vida deportiva el querido Pablo Plumero Pianti? De la Carlota, Córdoba, pasó por Rosario, estudiante, 15 años en Europa, dio una vuelta por la MLS. Es verdad. Selección argentina, su vez, selección para aquí lo hizo. ¿Cómo edificó, Damián? Ladrillo a ladrillo. Las mejores emparadas de La Plata, Quilmes y de toda la galaxia. Guarda que están, eh. No habrás porque están. Se cae todo. Se cae todo. Y bueno. No, buenísimo. Es lo que encontré en 7 años. Es lo que encontré. Es increíble. Es una actuación que fue progresando. Sí, fue cambiando. Fue mutando. Muy bien. Muy bien, Damián. Muy bien laburada. Está para Hollywood. Un poquito más. Un poquito más. Dami, te me vas para arriba. Perfecto. Muy bien. Bueno, Pablo y querido, no vas a tirar. Mirá lo que te voy a poner acá. Ah. ¿Qué dice ahí? Amigos. Amigos. Bueno, vos hablaste de los amigos. Hablaste que cuando llegaste a estudiantes se fue formando una bandita importante. Acá tengo uno. ¿Qué te quiere decir algo? Que costó que haga el video, pero finalmente dijo para mi amigo Pablo Piatti, le voy a mandar este saludito y veremos qué dice este señor denominado Bruno Bianchi. Hola, enano. Bueno, desde acá te quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo y decirte la felicidad que tengo por toda la carrera que hiciste y haber compartido todos los comienzos tuyos de Renato Cesarini, después irnos juntos a estudiantes, irnos al plantel profesional, subirnos y vivir todos esos momentos lindos que viviste y que vivimos juntos. Así que desde acá te quiero mandar un saludo y contento, feliz, feliz por las bendiciones que siempre tuviste y la familia que creaste. Así que como anécdota quiero contar que es la que más me queda grabada el día que salimos campeones con estudiantes y bueno, y estaban en la fiesta en Buenos Aires y nosotros en La Plata no queríamos ir porque no teníamos ropa, ni traje ni nada para presentarnos. Bueno, y bueno, terminamos un amigo y nos prestó la ropa y bueno, todo lo que pasó, contalo vos. Así que te mando un fuerte abrazo y me alegra mucho que te estén reconociendo así allá en La Plata. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, no aguerraste. No había robo, pero bueno. ¿Para quién le prestó, te acordás? Sí, hoy en día es uno de mis mejores amigos acá. ¿Quién? Leonardo Arbía, un amigo. Noni, le dicen. Sí, sí, sí. O sea, nosotros... Aparte la infraestructura. ¿Qué nos ponemos entre vos y Bruno? ¿Cómo fue el campeonato 2006? ¿Sale campeón de estudiantes? Salimos campeones. En uno de los goles, Pablo Piatti, Añubel de cabeza. Leo, Leo Mancilla. Leito Mancilla. El Leo nuestro nos dice, muchachos, tienen que presentarse en el Sheraton, en la que se hacía la fiesta. Claro, yo con Bruno estábamos todos los días juntos. Dios me libre. Tienen que ir con traje, con... Para mí era un mundo eso, imagínate, lejísimo lo veía. Como mucho me voy a poner una camisa, nada más. ¿Con traje? Mantalón, camisa, corbata, saco, completito. Completito. Y me dice, tienen que presentarse, ponerle a las nueve en el Sheraton que vamos a cenar y vamos a hacer la fiesta de... ¿El campeón? Yo le digo, llegamos a la casa de nuestro amigo, estábamos los dos sentados con Bruno ahí. Nos vamos, le digo. No, nos vamos, me dice. No vamos, no vamos. Y mi amigo decía, ¿cómo nos van a ir? Me dice, sos jugador del plantel, dice, tienen que presentarse. No, no vamos a ir, no tenemos ropa, ¿cómo? Bueno, vamos a buscar algo, dice. Y ya empezó a llamar uno a otro a otro. Y medio que nos rearmó, yo iba con unos zapatos que eran así, tenía algodón en la punta, estábamos hablando de que me quedan cinco números más grandes. ¿Qué casas, 39, 40, vos, palito? 38 más que 39. Son postiviones, 38, 39. Pie de ángel, le digo yo. Claro. Bueno, y me sobraba así, o sea, imagínate, ¿sabes cómo le iba a chancleteando? Pará, ¿qué hora era eso? Siete y media, ocho. O sea, en media hora teníamos que estar allá. Escuchá, y tenían que tomar el micro, ¿con quién iban? No llevaban, no tengo amigos. Ah, ¿a todos esos chavos? Sí, sí, sí. Ah, número uno. Total. A día de hoy me sigue arreglando problemas, crack. Además del gol, el campeonato, te dejó muchas enseñanzas desde cómo vivir el fútbol también. Hablamos de Claudio Vigas, pero ya profesional, Cholo Simeone. A mí el Cholo marcó muchísimo. ¿Es uno de los mejores en tu carrera? Sí, con diferencia. Por la mentalidad. Cabeza. Pero mucho, muy exigente y no, a lo que escucho, no al nivel de Bielsa, pero un poco por ahí. Por ahí, porque era un tipo que, un ejemplo, vos a lo mejor jugabas, armabas el equipo, ponerle, ibas a jugar contra, yo qué sé, te agarraba, no sé, ponerle, contra River. Sí. Y te agarraba y te, estaba toda la semana hablándote y te decía, no, el lateral te va a comer, te va a comer, te va a comer. Pasaba al lado tuyo por la cocina, nada, ya te comió, mirá. Y así. Afuera del entrenamiento te seguía hablando. Claro, para él es como que sí, de verdad. Toda la semana. La cabeza sigue trabajando, ¿no? Y te mentalizaba como para prepararte. Vamos a Newell, se da todo lo que se da. Rosario en la cancha explotada. Sí, pero eran todos de Newell. Todos de Newell. No podía entrar en el visitante. Y entra Pablo. No, no. Partido, el partido se pone de la peor manera, vamos perdiendo. O el de Tacuara Cardoso, creo que era. Sí, sí, sí. En el final, empata caldera. ¿Caldera? Empata caldera. Y faltaban, no sé si 10 minutos, 15 minutos faltaban. Vale. Y al lado mío estaba calentando, Pablito Lubercio. Había gente que... Que entraban, casi siempre entraban. Teóricamente tenían como más posibilidades de entrar. Y lo veo al choro y me dice, Pablo, vení. Y cuando dice Pablo, yo pensaba que era Pablito Lubercio. Y Pablo medio como que amaga y me dice, no, no, no. Vos, Pablito, vení, vení. Y cuando voy, no sabía ni qué hacer, ¿viste? Digo, ¿qué hago? Yo ya estaba vestido entero. En ese recorrido te habrán pasado miles de imágenes por la cabeza. En ese recorrido. O nada. No, no. Era como decir, ya está, es el momento, ¿no? Te toca. Ah, te voy a aprovechar. Claro. Me saco la pechera, me pongo la camiseta. Y le digo, Cholo, ¿qué hago? ¿Cómo que hace? Divertite, me dice. Ah, te digo. Vos, qué buena palabra. Divertite, dice. Disfrutá, dice. Me empezó a explicar un poco algo táctico, no sé. Movete un poquito por acá, dice. Pero lo más importante es que llegue, llegue al arco, dice. Llegá. Y como en entrenamiento. Divertite, Pablo. Divertite. Sí. Qué buena palabra. Muy buena. Y yo agarro, me acuerdo que una de las primeras pelotas, me digo que me queda una ahí, no la meto. Y después veo que es, porque ya íbamos a la locada, ¿no? Porque era, íbamos empatando uno a uno. Había que ganar. Sí, había que ganar. Y medio que lo veo, no sé si era el flaco, o el Tano que medio que engancha, José, no sé qué. El Tano que tira al centro. Y digo, esta era mía. Pablito, saltaste como si midieras un metro y noventa. Pero yo creo que fue todo natural. Todo natural. Muy bien. Todo natural. No fue algo forzado. Tengo que ir a buscar esa pelota porque es la mía, ¿no? Se dio así. Acá hay un par de amigos más, pero antes te quería preguntar sobre ese equipo 2006. Damián te preguntaba por el Chollo. ¿Qué tuvo ese equipo? ¿Qué tenía? Tenía un poco también lo de la mentalidad del Chollo, porque había buen material, porque siempre fueron de atrás, siempre fueron de atrás, y metieron un sprint final impresionante. ¿Qué tenía ese campeón? Carácter, creo que para mí es fundamental, porque mucha personalidad, gente que había en ese momento de jerarquía, se notaba. Se notaba en el entrenamiento, se notaba en el día a día, en los profesionales que eran. Había gente que tenía la espalda ancha. Un Sebastián Menón recién llegado de Europa. Por ejemplo, un Tano Ortiz, Caldera. Había muchísima gente. El Chapo Urán que te comía el hígado. Vos pensá que yo, con 18 años, 17 años, yo concentraba con Caldera. Porque Caldera me pidió que concentre conmigo. Y con lo exigente que es Caldera. Un enfermo. Sí, lo conocen cuando hiciste un enfermo. ¿Sabés lo que es Caldera? Está mejor ahora físicamente. Gracias. Es un robot. Es un animal. Que te hablaba, te camí. Todo. Si se dormía a las 2 y 5, se dormía a las 2 y 5 la siesta. No era ni a las 2 ni a las 2 y cuarto. A modo de cierre, estudiantes de La Plata, acá hay dos caripelas, pero que vienen... Te han... ¡Uy! Hay uno que es un vago hermoso, que ya me han dado para alguien, no recuerdo para quién, dos videos juntos para el señor Pablo Piatti. Hola, bueno, soy Matías Virge, compañero de pensión y de divisiones inferiores de estudiantes de La Plata de Pablo. Así que, bueno, nada. Pasaba a dejarte un abrazo grande. Felicitarte por la carrera que estás haciendo. Por ahí, el destino no nos ha llevado a compartir muchas cosas estos últimos años, pero, bueno, siempre quedan los mejores recuerdos de esos años vividos en pensión, de compartir las inferiores. Así que, bueno, nada. Anécdotas, por ahí hay varias. Éramos bastante de hacer quilombo cuando éramos chicos, más que nada en la pensión. Una, bueno, a veces cuando se cortaba la luz en la pensión y se armaba el despelote, siempre por ahí éramos de los más quilomberos. De ir a la escuela y por ahí dejar la carpeta e irnos directamente, no entrar a clase, pelusa retándonos porque no íbamos. Y, bueno, después, la que más recuerdo es por ahí el día que, bueno, que debutó, que hizo ese gol, que la verdad que nos llenó de felicidad todos los que estábamos en la pensión. Recuerdo haber hablado con él después de del partido y, bueno, obviamente cuando la pelota tocó la red fueron lágrimas al instante. Así que, bueno, una felicidad enorme. Nada, te mando un abrazo grande, espero que sigas bien y, bueno, ojalá que pronto podamos vernos. Te mando un abrazo. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Brian Urban, soy catedral 89, igual que Pablo. Bueno, alguna de las tantas anécdotas que tuve con Pablo, junto a Pablo, fue el día que le hace el Ronald Nunes. Me acuerdo que cuando entró estábamos todos pendientes en la pensión del partido. Estábamos todos muy contentos del debut de Pablo. Y, nada, me acuerdo el día, bueno, hizo el gol, que fue una locura. Me acuerdo en la pensión estábamos todos enloquecidos, muy contentos. Y recuerdo de haber subido a la habitación de arriba donde estaba Matías Virge. Nada, subimos, nos pegamos un abrazo, estábamos muy felices los dos y nos estábamos mensajeando con él y en el momento, de un momento para otro, nada, estábamos hablando por mensaje con él y, bueno, lo llamamos y, nada, él no lo podía creer, tenía felicidad inmensa. Esa fue una de las mejores anécdotas que tengo con él por lo que fue el gol y por lo que fue para la carrera de él. Y después, nada, compartimos muchas cosas, después, bueno, los partidos de PlayStation en la habitación que estábamos nosotros, que, nada, era una batalla. Yo quería descansar a veces y Pablo y, bueno, y Mati y algunos de otros chicos más estaban siempre ahí jugando a la Play y, nada, se pasaba muchísimo tiempo. Nada, es un personaje, es una gran persona. Bueno, ¿sabés qué, Pablo? Pensión, estos dos chicos y el ejemplo que fuiste porque se emocionaron ellos con el gol tuyo porque también se reflejaban en vos estos tiempos. Sí, vos pensás que nosotros compartíamos todos los días, vivíamos mucho tiempo. El minuto a minuto. Claro, mucho tiempo juntos y creo que, de alguna manera, ellos se sentían parte de eso, entonces, de ahí la emoción. Hicieron el gol con vos. Hicieron el gol, y hay más chicos también que no aparecen pero, evidentemente, también se sentían así. Bueno, se está terminando el programa, vamos a ir a la pausa y hacemos el cierre, vienen los regalitos, quedó alguna cuestión más en el medio. Pablo Piatti, acá en el Country de Citibel, en el Golf, hacemos el cierre, pausa y algunas cuestiones más tarde. Chau. 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 No te me vayas, no, venís, no te me vayas, no, chiquitito, no te vayas, ¿qué pasa? Se termina el año, se termina el año. pero está Pablo Piatti acá con nosotros, sí. yo quiero hacerle una, no es un... Pero, ¿Hacky, mate? Sí, pero nos quedó ahí pendiente, lo tocamos medio al pasar. A ver. La selección argentina, que estuvimos en este mes muy particular, el mundial, Agüero, y después convocaba a la mayor también, ¿quién te convoca a la mayor? Estaba... ¿2011 fue eso? Sí. ¿Después de Maradona? Después de Maradona, acá hay un... Batista. Batista. El Checho Batista. El Checho Batista. Claro, el Checho. Antes Isabela. Coincido con Mauro, porque fue una selección que se hizo de jugadores que estaban así en Europa, alguno del fútbol argentino, y se hizo como un rejunte, por así decirlo, y fuimos a jugar contra Nigeria y contra Polonia, que es el juego argentino. Y... Imagínate, una experiencia... ¿Tener a Celeste y Blanca puesta? Evidentemente. La mejor. Creo que no existe otro orgullo. Vos ya lo habías vivido, pero diferente, el 2007, campeón. Claro. Sí. Con Ubito Tocali. Con Ubito Tocali. Un grupo espectacular. Un grupo divertidísimo. Imagínate, estaba el Papu Gómen ese. Ah, el Papu también. Estaba el Papu, estaba el Enano Morales. No sé. Sí, sí, el Raze. Un loco hermoso también. Maxi, Gaby Mercado, estaba Chiquito Romero, un arquero. ¡Grande, Chiquito! Sí, sí, sí. Teníamos, la verdad que un equipo, Mati Sánchez, que estuvo acá. Lo hicimos casi. La verdad que un Mauro Sard, un grupo muy lindo, muy lindo. La verdad que muy bien. Pablo y a mí, a modo de cierre, también te preguntaba por la selección, no sé, porque uno siempre dice, viste que uno, mucho protesta de Argentina, y dice, che, me quiero ir a vivir afuera, y me quiero ir a vivir a Italia, a España, a Europa. vos fuiste, no sé si preguntarte a otra realidad, pero para Pablo Piatti, vivir tantos años en España, yo te decía, antes de arrancar, Pablito, tenés algo en la manera de hablar, me dijiste, Martín, 15 años, ¿qué significa España en tu vida? ¿qué significó? Te pregunté por estudiantes, pero España te abrió las puertas, ¿cómo te sentiste al principio? ¿te costó? ¿rápidamente sentiste que estabas en un lugar importante, que te querían? Sí, la verdad que, como todos los cambios son difíciles, independientemente de que sea el mismo idioma y demás, son otras culturas, otras maneras de vivir, esto es así, y a mí me costó también cuando fui allá, o sea, no fue algo fácil, la adaptación, pero, vos pensás que prácticamente toda mi carrera la hice allá, entonces, si algo tengo es que quiero ser agradecido también con alguien, con un país que me abrió las puertas, porque esto fue así, pero siempre adentro mío estuvo eso, el querer volver de nuevo, sí, acá, ¿tu mejor momento fue Valencia? ¿en España? el mejor momento fue el primer año que llego al español, ¿español de Valencia? sí, porque, en números, en juego, en todo, la verdad que, fue muy bueno, fue, me acuerdo que metí 10 goles, 10 asistencia, la UEFA eligió un equipo ideal y me metieron dentro del equipo ideal, entonces, para mí fue muy, muy buena esa época, y en Valencia, Valencia me dio la posibilidad de jugar competición europea, Champions, Europa League, todas estas cosas, tuve momentos muy buenos, tuve momentos muy malos también, donde aprendí, y me ayudó también a madurar en otros aspectos, pero, pero de todo, vas sacando cositas, y, es como, la carrera de cualquiera, ¿no? vas haciendo, tu propio, tu propia mochila, donde vas guardando cosas, y vas aprendiendo, algunas, decime si querés, dos, tres, cuatro, cinco, algunas camisetas que quedaron guardadas, algunas, muchas, algunos cambios importantes, Messi, de lo más grande, de Leossi, y del otro también, del grandote, ¿de Cristiano? también, de Micho, de Shuuu, ay, ay, si, vos pensás que son muchos años viviendo allá, entonces, lo que tiene vivir tanto tiempo allá, es que, a lo mejor con jugadores, que vos, tenías de compañero estar en otro equipo, y vas conociendo, y va, y al final termina siendo un pañuelo, vas conociendo a todos, y cambiar con, jugadores muy buenos, ¿con Messi una relación de, de argentino? me sorprendió, porque, yo no compartí nunca de historia con él, lo hablamos antes, eh, me sorprendió, porque siempre él tenía, la iniciativa, de cuando, ve a algún jugador argentino, en el otro equipo, él el primero que se acercaba, te saludaba, te preguntaba, ay, ¿y vos te pasó? me pasó, vos pensás que, fueron muchas veces que jugué en contra de él, entonces, ya lo conocía, ya sabía, sabía quién era yo, entonces, y después también, en Barcelona, vivimos algo muy especial, que es el clásico, clásico, Barcelona, español de Barcelona, Barcelona, que allá es muy, se vive muchísimo, y enfrentarlo, y cruzarnos, bien veces, pulgar para arriba, muy pulgar para arriba, un crack, mucha humildad, muchísimo, importantísimo, bueno, Pablo, y se termina el programa, están los regalos, está el hack y malte, vos tenés algo para preguntarle a Damián, a Martín, ¿te quedó alguna inquietud, algo que? Sí, a los dos, creo que la pueden compartir, ¿qué significa estudiantes de la plata para ustedes? Bueno, van a ser diferentes las contestaciones, capaz que Damián te lo va a contestar más de lo profesional, y yo, viste, siempre digo, soy uno de los pocos periodistas, que siempre dije, de qué cuadro soy hincha, por mi viejo, por mi hermano, vos decís estudiante, yo siempre me voy al viejo estadio, a 1,57, cuando me sentaba en la platea con mi viejo, con mi hermano Claudio, con el turno que iba creciendo mi sobrino, y yo jugué en la división inferior del club, no sé si decirte una segunda o tercera casa, pero es algo importante, que me dio un poco de infancia, juventud, y ahora la profesión, me hizo saber diferenciar lo que es, ser hincha, de ser profesional, lo sé separar muy bien, porque me toca también gimnasia, porque me toca otros lugares, pero estudiantes, más en mi infancia y en mi juventud, fue muy importante, y nunca dejo de pensar y de decir, que quiera o no, sigo siendo hincha de estudiantes. Yo te voy a responder desde el lado profesional, y también desde el lado platense, porque yo he hecho una antagónica, ¿qué significa antagónica? De gimnasia. Ah, y ahí está, se ríe Pablito. Pero con el tiempo me pasó como vos, siendo muy chico, empezar a laburar, y los grandes desafíos profesionales, tuvieron que ver con estudiantes, desde viajar, el primer avión que me tomó mi vida, fue para tratar de estudiante, campeón de la Copa Libertadores de América, y estar ahí con Cruzeiro. Estuvimos juntos. Y querer que ganase estudiantes, y los días previos que los torcedores brasileños descargasen. Estaban con las vinchas, Cruzeiro campeón. Y vivir el partido desde ese lugar, así que desde lo profesional, un enorme desafío, relatar una final de Copa, en el momento no te das cuenta, y cuando pasa el tiempo, y no lo volvés a hacer, decís, che, mirá todo lo que pasó, y no volví a relatar otra final de Copa Libertadores. Y desde el lado platense, yo siempre digo lo mismo, La Plata es una ciudad maravillosa, pero que no tiene ni mar, ni montaña. ¿Qué tiene La Plata? Tiene la universidad, el fútbol y la catedral. Perfecto. Y nos identifican el país. Así que, por supuesto, desde ese lugar también, muy importante. Muy buena la síntesis, la hizo muy bien, los dos, muy bien. Muy bien. Los amigos de One Street, te quedan pocos minutos. Acá dice Pablo Piatti. Diciembre, levantamos una copa, una copa personalizada, y el próximo contrato, perfecto. ¿Hasta cuándo tenemos un estudiante? Que hay que... Hasta junio del 23. Perfecto. Bueno, mira, a mitad de año, guarda la pizzerita para firmar ahí con Marquitos Scheller, y con Sebastián Pablo Piatti. Bueno, acá la gente en la noche, en calle 49, entre 8 y 9. Linda Peach. Está lleno, porque la S era muy apreciada, Pablito, que nosotros nos podemos poner cualquier cosa, pero, gracias Emanuel, Rodri, toda la gente en la noche, una linda remerita para Pablo. Una pulserita, de los amigos de Cosoli, desde el programa 1, para Diego, para Chochi. Mirá que linda pulserita. Bien. Para Nubia, bueno, a ver, acá, Gastón del Viejo Bodegón. Ah, porque es el último programa, miren, qué bienito, mirá, Nazareno. Impresionante. La gente del Viejo Bodegón, Gastón y familia, muchísimas gracias. Esto para Ciudad Palombia. ¿En el vestuario, segundo turno? Osvaldo Nici, de las Morpas, con Diego Raimundo, no. La batalacia, la clásica batalacia. Pablito, bueno, la verdad, en este cierre de año, se termina este año 2022 para nosotros, te prendiste rápidamente, quizás nos conocemos de hace años, te entregaste al programa, esperemos que hayas disfrutado, que hayas contado esta historia de vida, nosotros la disfrutamos mucho, y que hayas pasado un lindo momento con nosotros, recordando cosas de pendejo, de la infancia, de la vida, de la familia, hasta hoy que sos Pablo Piatti, un tipo tan querido en Estudiantes. Bueno, gracias, gracias por darme esta posibilidad, lo dijeron al principio, no soy dar notas así, ni mucho menos en el ámbito familiar, gracias también por hacer que el periodismo salga un poco de siempre lo mismo, de que se vea la figura, en este caso, del deportista desde otro lado, que tenga otro tipo de visión, y bueno, sinceramente felicitarlo, porque este tipo de entrevistas dan ganas de hacerla, te motivan y están buenas, a mí me gusta, muchísimas gracias. Pablito, gracias a vos por brindarte, buen cierre de año, y nosotros señoras y señores, da mi querido, gracias de corazón por todos los años compartidos, por haber estado aquí en Hacke y Mate, quedan algunos especiales, quedan algunos especiales, pero hoy a modo de cierre, quiero nombrar a Silvina, a Luciano, a Janina, a Seba Morzone, a Emicio, a Miguelito Arena, a Martín Cazañas, a Fachi Cejas, a Rafa, a Ema, a toda la banda de Hacke y Mate, que nos ha dado una mano muy grande, hemos cerrado un nuevo año, quedan unos especiales, pero gracias de corazón. Nos despedimos, veremos hasta un año próximo, gracias por todo, chau chau, el tercer recién.